Vaya gente, aquí vamos, vamos a... ¿Qué vamos? No le pongo así. Miren, aquí tengo la llave del corazón de la Claudia, si alguien la quiere, la estoy vendiendo, no regalando. No, a dólar no, la llave del corazón de la Claudia, yo le voy a poner precio de 100 dólares cada día. Muy barato. Cada día, barato. Cada día, 100 dólares. Y yo le... Uy, no, voy a querer a alguien que la valore, que la aprecie, que la cuide, que la trate como una reina. Ajá. Y no se ha bañado de aquí. Hay que jugar esa lente. Pero no, bueno, hemos convivido mucho tiempo juntas para saber. Pero podemos sacarnos cositas. Ah, cositas, cositas. Voy a empezar yo. No, muy feo. No, dale, nada. Solo no voy a decir cosas muy feas, po. Este, alguien de aquí... Alguien de aquí ha salido a escondidas. Yo creo que todo. Todo, todo, porque yo me quedo pensando. Y la esmética, güey. O la claudia, güey. Hoy yo soy. Hoy yo soy. Nadie, yo no salgo con permita. Nunca salí a escondidas, siempre salgo con permita. ¿Con permita? Así que eso no soy yo. Ni yo tampoco. No, ni yo tampoco. No. Porque estamos diciendo, no tenemos que decirlo. Todas. No, nosotros no nos gusta jugar eso porque yo creo que todas hemos hecho lo mismo. Así es de que con todos los vamos a identificar y van a decir, ¿y yo o qué? Todos vamos a salir peleando. No, vamos a hacer un TikTok. Es que tiene ganas de jugar. ¿Qué vas a decir? No, no me imagino el cerebro. No, no, no pienso cuál puedo decir, güey. ¿De cuántas? No nos acordamos. No, no, no me acuerdo. No, vámonos. No. No es que trate de acordarme, pero no. Vámonos mejor. Ah, vamos a ver. A alguien de aquí le tomaron una foto vomitando. Alguien de aquí se cayó en mi vomitada cuando lo volvimos. No, vámonos. Esto nos queda para un tejito. Está muy buena nuestra vida como para que la sepan ustedes, gente. No, no pueden saber todo. Yo pensé que la Claudia venían a buscar. Aquí vamos gente en busca de unos jocotones. Así es de que no se vayan a perder. No se va a añadir. Ay, es mi será vos. No, yo ya me bañé. Oye, hijo. Yo, yo, yo ya me bañé. No, no quiere. Yo no sé, pero alguna de ustedes dos será para que la Claudia vaya diciendo esto. No, yo no. A las seis de la mañana me te baño. Ah, pues ya no vale como que te has bañado. A todas. Vaya gente, vamos aquí. Aquí le pijeron los cuernos. A todas. Así es de que se callan. No me han puesto los cuernos. Vaya pues a nadie. No me los miraron. Por eso te digo que aquí todas nos vamos a identificar. Alguien de aquí ha tenido más de dos mames. A la misma vez. Y yo no. Y yo no saqué. No. No. No me mires a mí. Ella es. Alguien de aquí solo utiliza a los hombres. Deja embarazados y se va. Y que no pregunte. Ustedes solo quédense con la duda e investiguen en Google. Llegamos. 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 ¿De dónde te sacaste la cocina? Ahí la traía vos. No. Aquí la andaba para abrir el palco. Alguien de aquí tiene una gran marca. ¿Qué marca es? No pregunten. Miren gente que juntarnos nosotras tres. Es un total. Él sabe. No nos ha traído chambres vos. No. 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 No he tenido chambres allá arriba. Vale. Les presentamos. Mi nueva casa. Mi nueva mansión. Ahí puede estar que se movió algo. No sé si es culebra. ¿Qué marca es? ¡Aquí la culebra tiene! ¡Ay! ¿Qué quiere ver? No me voy a asustar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir una gran culebra? Es tan bonita. Yo no sé cara. Es tan bonita. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Yo no soy cargada, soy carísima, carísima por cierto, que chú cuando los pies no me los miran la gente, que onda, llegamos a la casona gente, miren que aquí estábamos bailando, pero yo estoy pensando que aquí estábamos bailando, pero yo estoy pensando que aquí estábamos bailando, pero un baile así como que bien exótico, bien, así para casita. Que horrible, ok gente, entonces el día de hoy vamos a bailar sexy, vamos a bailar sexy, nos vamos a quitar, ay no, que huesuda me veo, es que es temerada, y desde hoy miren decía, es que estoy bien preciosa la verdad, se estaba admirando y ella se está empacando, ella es hora, si, me mira un gran, gran pedorro, saben cual es el pedorro? Vamos a los dos, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, imagínense Rojo, como han de ser que hacer, esto, no hay en caso gente, aquí va a ser el dance, son el dance, son anormales, estas mongolitas me las hay allí tiradas. le reiniciaron el video, vamos, vamos. empiezamos gente, miren que solo se nos, no se nos han inscrito ninguna chica, pero ahorita estamos comenzando. Ay no, que vermelzana. ¿El qué? Ya me dio el buen saludo al bailar. Y por cauta roca. Yo creo que da más vergüenza andar bailando en los bailes y no bailar ni bien. Miren, ahorita veanlo bien, veanlo con los ojos porque dentro de un tiempecito, uy, no nos van a conocer. Sí. Este cuerpo lo vamos a reconstruir. Espérense, voy a sacar mi cintura que no tengo ni un mes que me operé. No tenemos ni un mes de la cirugía. Vamos a hacer, déjanos de perfil, déjanos de estar, déjanos del otro perfil y déjanos de frente. Vamos a hacer el tren que está haciendo. ¿No me fueron a ir a bajar los puertos de ustedes? Lola, Lola. ¿Cuál es ese? Luego que ha salido, si ya lo ha visto vos, Claudia, Lola. Ya no puedo. El de la Niki. No me gustan, ¿por qué llaman por no? Miren, gente, una vez nosotros conocimos a una muchacha que no se puede poner así. Ya vamos, anima a la burbilla. No, yo no me estoy mirando. Estamos haciendo un juego. Estamos haciendo un juego. Muchachos, estamos haciendo un juego. Poniéndole. Así me quedaba ahí. No, vean. Ah, bueno, ya se la... Es que haces de arcada. Esta no es normal, gente, no, vean. Vale, entonces el día de hoy... Suéltela, ando a amarla. Suéltela, no te vayas a ver. No te vayas a ver ni hija de asia. Tal vez alguien lo vea en la noche y va a salir. Suéltela, y el pum 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 pum. Miren si podemos bailar. El paso de Anita también lo podemos hacer. Ya podemos hacer el paso de Anita. Si lo hacíamos de yo. Ya no te voy a envolver. Yo te la voy a cantar y voy a bailar. No se ando cansada. El que era mía, Margarita. Bueno gente, entonces así vamos a despedir este video. En el próximo no se lo pueden perder porque vamos a estar haciendo una cosa súper deliciosa. O sea, a ustedes no se lo imaginan. Ignoren esas locas, así de que... Cuídense. Ah, es que ella es más loca. Ah no, ella es anormal. Ah no, ella es retrasada y es que ella es loca. Esta no habla que él habla demasiado. Ella se llama Margot y aquella se llama Perica. No, ya no está normal, ya lo viste. Bueno gente, cuídense. Bye. Arrivederci. Desejalo vos. Salud.